La dirección del PSOE de Sevilla ha aprobado recientemente la relación de diputados para conformar la nueva institución provincial. Una lista de ocho mujeres y siete hombres que tiene ya el visto bueno de la Comisión Provincial de Listas y de los respectivos órganos regional y federal y entre la que se encuentra la concejala marchanera Teresa Jiménez, que compaginará así su cargo como delegada municipal de Turismo, Medio Ambiente y Memoria Democrática con el de diputada no conociéndose aún el área que estaría a su cargo. Otros concejales socialistas marcheneros que han desempeñado el cargo de diputado o diputada en nuestra provincia han sido José Alcaide Villalobos, que fue diputado de Hacienda, y Beatriz Sánchez, que lo fue durante ocho años de Deportes, Cultura y Juventud. La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero Aguilar, aprovechó su discurso de investidura en el Pleno Extraordinario del pasado sábado para agradecer a la Ejecutiva Provincial su confianza en nuestro pueblo y se mostraba satisfecha de ceder este puesto a Jiménez, que dejará de ejercer su cargo como presidenta de la Mancomunidad Campiña 2000, en el que ha estado durante el pasado mandato para compaginar el de diputada provincial con el de concejala a nombramiento por su parte imprescindible para estar en el ente supramunicipal. El secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, ha destacado el grado de renovación del 67% a la hora de conformar el Grupo Socialista de la Diputación de Sevilla, un magnífico equipo de fiat de municipalistas comprometidos con el avance y el desarrollo de nuestros pueblos y ciudades. Otros de los diputados que formarán parte de diputación en este mandato son el alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez, o la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar. En las últimas elecciones municipales, la demarcación de Marchena, Paradas y Aral obtenía como resultado 20 concejales del PSOE y 16 de Izquierda Unida.